hey whatsappers como estan espero que esten en poca madre me va muchisimo gusto estar aqui con ustedes en este nuevo video te morra la verga a la baby de esta madre no le muevo no le muevo y bueno whatsappers estamos aqui pues arriba de un techo pero yo pues saquen de culacan para que vean que es culacan no es tan feo no es tan feo ese culacan desde una vista ya elevada ya cambia el concepto no te me da miedo caerme porque el pinche aire esta todo lo que da el pinche aire eso si no estamos sabiendo como esta saliendo el audio tambien pero pues hay un chingo de aire se va a saber pero es un bello paisaje mas que todo y mas que nada este paisaje me encanta asi que bueno en esta ocasión les traemos un video especial un video prácticamente para dos cosas la primera cual la primera la primera ya traemos este hernero de playeras mira ya estamos estrenando playeritas me dice el gallo este que me parezco al babo de cartes de santa dicen por ahí pinche playerita bien verni pues ya estamos estrenando playeras que son de what a pinche fuck que es una frase que pues digo bastante en los videos celebre de este verga yo no digo este hernero wey a mi no me queda poner esta player wey pues esta bien bueno el caso es que ya estamos estrenando playeritas y que ustedes pueden obtener la suya si quieren la suya están a la venta solamente tienen que ir a mi facebook el cual si ustedes están aquí abajo en la pantalla es mi facebook personal para que vayan hagan su pedido mediante ebooks el precio es de 149 pesos mas envio no importa donde sea te la podemos enviar que mandas a los cabos, que mandas al DF, que mandas a Toluca a Chimalhuacán a Bairaguato de donde sea, de un abuelato de oso viejo, donde sea viejo si ustedes quieren una playerita y van a pagar el envio y van a pagar el envio, la playerita se le va a mandar asi nomas, asi no ocupa andar con que es que no yo soy de un rancho aledaño y usted no se preocupe viejo la playera va a llegar si hay paquetería si no por haberte pero bueno el caso es que el precio de la playera es de 149 mas envio si eres de Culiacán la playera se te entrega personalmente no hay envio, solamente pagas la playera si eres de Culiacán esa es la primera noticia, si quieren comprar las playeras están en mi facebook, aqui esta abajo aqui abajo esta el link directo para que vayan y me agreguen a facebook en mi facebook personal me mandan un inbox y nos ponemos de acuerdo con cuantas quieren, que color quieren hay en esta, que es blanca con letras blancas, con playera negra y es letras rosas y playera negra hay estos dos colores que estamos utilizando en este momento hay de hombre y hay de mujer en fin esa es la primera noticia y la segunda exclusiva de este video cual es la segunda noticia que les queremos dar a ustedes amigos, compañeros suscriptores suscriptores de este cabrón es, todo el mundo esta pidiendo que cocine con Robes que no se que, que este wey que no se anima a cocinar y que la segunda noticia es la siguiente si tu compraste una playera de estas de este hernero que yo estoy cortando de este hernero rosa vas a entrar a una rifa y esa rifa para que es? la rifa es, para estar en una se va a ir la cámara se me va a caer la gorra bueno si tu compraste una playera de este hernero de este hernero de playeras vas a estar en una rifa que va a estar como se puede decir una rifa especial una rifa especial donde vamos a hacer un cocina con Roche en vivo asi es como ustedes lo escuchan en vivo asi nomas asi nomas quedo con un color vamos a hacer unos camaroncitos algo aca bien exotico estilo, cual estilo vamos a hacer ahora? estilo altata viejo para que se escuche son camarones, vamos a hacer camarones estilo altata el caso, bueno para simplificar la noticia vamos a hacer un cocina con Roche si, se va a subir al canal si, va a hacer un cocina con Roche con invitados especiales que son ustedes si, pero va a haber un cupo limite nada mas van a asistir entre 8 y 10 personas máximo a la grabacion de esta madre a la cocina con Roche y obviamente van a comer de lo que hagamos entonces que van a ser camarones estilo altata, para que esten pendientes para que asistan a esta madre lo unico que tienen que hacer para asistir para participar mas bien en la dinamica con la cual se va a realizar esto es comprar la playera si eres de Culiacán si eres de otra parte pero puedes venir a Culiacán si eres del Dorado de Carbonera, de Osoviejo de Bairaguato, Bachigualato, Aguaruto de donde seas, pero que puedes venir a Culiacán te vamos a esperar y te vamos a dar la direccion obviamente vamos a poner una hora limite porque si no llegaste pues hoy te vas a ser palollo no te vamos a poder esperar tanto pero si te vamos a dar la direccion donde se va a grabar, donde vamos a comer y todo el pedo, vamos a pasar la direccion pero solamente van a poder en esa dinamica, a lo mejor entran 15, 20, 30, 40 no se, los que compren la playera pero solamente van a salir sorteados 8 o máximo 10 personas dependiendo como nos como nos acomodemos depende la feria los camarones son caros y ustedes son invitados especiales ustedes no pagan nada que le vamos a pedir cooperación para los camarones para los limones, no nada van a disfrutar no mas entonces esa es la segunda exclusiva hay cocina con Roche, se va a subir al canal vamos a grabar, igual ustedes salen en el video también no hay pedo y vamos a grabar la convivencia de ese evento y todo el pedo, así es que es como una convivencia exclusiva una vía al pino se puede decir esa es la palabra que estoy buscando excelente decisión haber dicho esa palabra excelente decisión que tomaste por decir esa palabra ya sabes, una noticia va ligada con la otra ya tenemos las playeras de Whatsapp si quieres comprar una vía mi Facebook si compras una y quieres asistir al evento ya estas participando automáticamente se subirá un video previo donde nos daremos a los ganadores donde daremos la anunciación vaya mas que todo así es donde sacaremos a los ganadores y ya los que salgan sorteados pues nos comunicaremos con ellos y ya les diremos donde, como y cuando va a ser este cotorreo para pues ponernos de acuerdo y que lleguen puntuales y que sepan donde y todo el pedo así es que bueno vamos a subir un video previo donde anunciaremos a los ganadores así es echele ganas y suerte para la racita que quiere participar en este cotorreo porque va a estar, yo creo que va a estar bien así nomas no hay palabras para describir lo que va a pasar allá así que bueno esas son las dos noticias que le queremos dar nos despedimos, espero que les haya gustado este video dentro de dos días vamos a subir el video que también están esperando en las redes sociales que es el del campo de tiro cuando fuimos a ese video sale este video lo estoy subiendo hoy y en dos días más subo ese video del campo de tiro para que lo esperen también, ya está en edición ya casi va a salir así es que este video es informativo y el otro ya es de entretenimiento totalmente así que bueno, si nada más queda así nos despedimos espero que estén poca madre, ya saben que mi nombre es Sark mi compa es Roche mi compa es Roche así que bueno denle like a este video déjenos sus comentarios que opinan de esta dinámica que opinan de las playeras que opinan de todo lo que dijimos en este video déjenlo acá abajo en los comentarios suscríbanse a este canal así que no lo sé que buen manejo de vocabulario es que bueno si no han suscrito a este canal suscríbanse dando click en un motocito que está aquí por la pantalla que les va a aparecer que dice suscribir van le pican, se suscriben es totalmente gratis o si no acá abajo en la descripción hay un botón que dice suscribir también se suscriben es totalmente gratis y así les llegan los videos cada que subimos un nuevo video así que bueno sin nada más que decir nosotros nos despedimos espero que estén poca madre bye nos vemos lunes chau